¿Qué es la Universidad de Guadalajara? Este programa de posgrado tuvo su génesis en una iniciativa que presenta el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI, al Consejo General Universitario de nuestra máxima casa de estudios. A partir de entonces, se realizaron diversas tareas que nos permiten llegar el día de hoy a su materialización, el arranque de los trabajos de este programa de posgrado. Nos sentimos satisfechos porque el programa académico, sus objetivos, sus asesores y cada uno de los integrantes de la Junta Académica han puesto lo mejor de sí para ofrecer un programa de posgrado de primer nivel de calidad. Debemos de reconocer que su énfasis es profesionalizante, entonces estamos seguros que cada una de las personas que estarán cursándolo tendrán un importante bagaje y profesionalización de su labor institucional. Deseo reconocer que este es un esfuerzo conjunto y por lo tanto un logro compartido. No solamente es la casa de estudios, no solamente es el Instituto de Transparencia, es mucha gente la que ha participado en la consolidación de este programa de posgrado. Deseo reconocer que en la era de la sociedad y el conocimiento nos encontramos ante una gran oportunidad como es el aprendizaje virtual y en línea. De esta manera, la Universidad de Guadalajara se suma a los esfuerzos por la educación a distancia. Para desarrollar esta ceremonia de inauguración virtual, escucharemos a continuación el mensaje del maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del Sistema de Universidad Virtual. De la licenciada Sintra Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública. Y finalizaremos con las palabras de nuestro rector general, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla. Reitero mi felicitación a cada uno de los estudiantes que ingresan en la primera generación. Bienvenidos a todos. Estimados estudiantes de nuestra primera generación de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales. Muy bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta primera experiencia, que se da gracias a la colaboración entre la Universidad de Guadalajara y el ITE y Jalisco. Es un posgrado, sin duda, de una gran importancia para nuestra sociedad y para quienes de diferentes maneras somos responsables de cuidar este derecho a la información, pero también el derecho a la privacidad de los datos personales. Yo quisiera insistir en tres puntos que creo de gran importancia. Uno, la diversidad de los estudiantes de acuerdo a sus diferentes lugares de residencia. Tenemos estudiantes de 11 entidades de la República, lo que va a facilitar el enriquecimiento de estas experiencias por los intercambios que se den de acuerdo a los distintos contextos en que trabajan y viven cada uno de ustedes y también la diversidad por los distintos campos de aplicación profesional. Vemos en el listado de los estudiantes, personas que trabajan en el área del derecho, en la administración pública o privada, comunicadores, periodistas, politólogos, economistas y profesionales del periodismo y de la comunicación, además de personas que trabajan en el área de la salud. Esta riqueza de diversidades sin duda va a trascender en una mejor profesionalización de su trabajo. Otro aspecto a destacar es la modalidad. No sé cuántos de ustedes ya han tenido experiencias en estudiar en modalidades virtuales, pero a quienes no lo tengan, les invito a que aprovechen en todo su potencial las ventajas de esta modalidad que les va a permitir acceder desde cualquier lugar a través de un dispositivo electrónico a los cursos, a la información necesaria, a comunicarse con sus profesores, a comunicarse entre los estudiantes, a comunicarse con la misma Universidad de Guadalajara para diferentes aspectos administrativos, académicos o tecnológicos. Habría que aprovechar al máximo este potencial. Otro punto en que deseo insistir es que van a entrar también en una nueva manera de estudiar, donde no es la institución la que les va a decir en qué lugar y a qué horas estudiar. Ustedes deberán desarrollar al máximo su potencial para el manejo de las circunstancias de tiempo, lugares que puedan acceder a sus estudios. Entonces, este, desde luego, va a implicar un gran compromiso y disciplina para el manejo de sus tiempos y lugares de estudio. Finalmente, reitero la bienvenida. Los felicito, me felicito por esta experiencia tan interesante que vamos a vivir y les deseo todo tipo de éxitos académicos, profesionales y personales. Muy buenas tardes, alumnos de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos de la Universidad de Guadalajara. Para el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, es un gusto y un honor darles la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto profesional y personal en su vida que el día de hoy inicia. 50 personas de diferentes estados del país y de diferentes carreras profesionales han sido cuidadosamente elegidos por la Junta Académica para ser parte de la primera generación de esta maestría. Sin duda, con el prestigio y reconocimiento de nuestra Universidad de Guadalajara, esta opción de posgrado en la modalidad virtual se convirtió en una de las de mayor demanda aún antes de haber iniciado. Contar con profesionales calificados en transparencia y en los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, significa el fortalecimiento de una sociedad democrática que se involucre de forma responsable, informada y constructiva en los asuntos de interés público que nos atañen a todos. Alumnos de la maestría en transparencia y protección de datos personales, nos encontramos en un proceso de transición de los instrumentos jurídicos que garantizan el ejercicio de la transparencia y de los derechos en todo el país, así como de su posterior implementación. Por ello, la oportunidad que tienen ustedes de formar parte de este proceso nacional, a la vez que adquieren conocimiento y especialización en estos temas a través de la maestría, constituye un enorme reto para poder ser efectivamente útiles a la sociedad en la construcción de una cultura donde la transparencia y el ejercicio de los derechos a estar informados y a la protección de nuestra información confidencial se convierta en la regla general y en el hábito cotidiano del quehacer público, así como de todas las personas en el ámbito privado. Los felicito y los conmino a llegar a feliz término este nuevo proyecto, convencida de la enorme aportación que seguramente realizarán a nuestra sociedad. Muchas gracias a ustedes y a la Universidad de Guadalajara por este trabajo en conjunto. Como Rector General de la Universidad de Guadalajara, me es grato saludar y dar la bienvenida a los integrantes de la primera generación de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales, la cual es ofrecida por nuestra Casa de Estudio en un acuerdo y conjunto con el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI. Al respecto, aprovecho este espacio para reconocer tanto al sistema de universidad virtual como al propio ITEI por la labor de análisis, planeación y diseño curricular para el lanzamiento de este importante programa educativo. También les comento que hemos iniciado comunicación con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAE, con la finalidad de que se una a este proyecto a través de la colaboración de los expertos con que cuenta esta institución y así se incremente la calidad de este posgrado. En la Universidad de Guadalajara, somos conscientes del compromiso que tiene nuestra alma mater como institución pública y de calidad en cuanto al respeto de las leyes municipales, estatales y federales en materia de transparencia. Asimismo, en cumplimiento de sus funciones sustantivas, esta Casa de Estudio se encuentra comprometida con la difusión, investigación y formación de especialistas en temas relacionados con la protección de datos personales y el acceso a la información. Para ello, nuestra institución cuenta con diversos diplomados y programas educativos de licenciatura y posgrado que incluyen contenidos referentes a los derechos, a la información y a la protección de datos personales. En el caso de este programa educativo de maestría en transparencia y protección de datos personales, esta es única en su tipo al abordar como objeto de estudio conceptos y métodos y repercusiones sociales, institucionales e individuales del acceso y uso de la información pública y personal. El hecho de que esta maestría se ofrezca en la modalidad de educación virtual ha permitido conformar una primera generación constituida por 50 profesionistas radicados en 11 entidades federativas de nuestro país. Además, el 40% de los estudiantes de esta generación se desempeñan en entidades encargadas precisamente de los procesos de transparencia de instituciones del ámbito público, lo cual constituye un estímulo adicional al aportar experiencias de la práctica que enriquecen la reflexión, análisis y diseño de propuestas de mejora. A esta primera generación le reitero mi felicitación por su ingreso y subrayo que el ejercicio de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales son cualidades fundamentales de toda democracia. Por ello, es importante reconocerlas como derechos cuya defensa y cumplimiento fortalecen y empoderan a los ciudadanos y a las instituciones. Muchas gracias y de nueva cuenta, bienvenidos a la Universidad de Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.